Corazones, se aproxima la noche de San Juan y como todos los años, yo ya estoy haciendo y estoy preparando los rituales para cada persona. La persona que quiera un ritual para la noche de San Juan hecho por mí, ¿qué tiene que hacer? Tiene que escribirse un WhatsApp al teléfono que está en mi perfil, que el teléfono es el 627-613736, reserva su ritual y yo le hago la noche de San Juan el ritual para esa persona. ¿En qué consiste el ritual? En quemar todo lo que esa persona no quiere que le pase y potenciar lo que quiere que le pase. Es decir, yo quemo todos mis problemas del año 2023 y potencio lo bueno para el 2024. ¿Qué precio tiene mi ritual? El ritual tiene un precio de 50 euros, se paga por visum y después mando el vídeo la noche que se ha hecho el ritual o al día siguiente, el día 24. ¿Cuándo se hace el ritual? Se hace del 23 al 24. De todas formas, yo durante todos estos días voy a estar dando rituales para que lo hagáis en la noche de San Juan. Pero la persona que quiera uno hecho especializado por mí, especial para esa persona, para abrir los caminos del éxito laboral, para que salga un trabajo, para que tu suegra te deje tranquila, para que el vecino no te moleste, etc. Pues esa persona tiene que ponerse en contacto conmigo y yo le hago su ritual específico para esa persona. Y todo lo demás se lo explico por WhatsApp. Que tengáis lluvia y bendiciones, recordad siempre que tengo el tarot por videollamada. Que esté donde esté, puedes hacer una consulta de algo de lo que te preocupa en el amor, en el dinero, en el trabajo. Que tengo del 99 al 100% de acierto, que llevo desde que tengo 7 años echando cartas, que ya sabéis que me viene por mi abuelita y que bueno, y que aquí estoy, que solamente y exclusivamente me dedico al tarot, al tarot, a la barra española, al péndulo y hago mis rituales pues para quitar más de ojos y demás. Que la persona que quiera contactas conmigo, que es muy sencillo, muy sencillo. Entra en mi perfil, tienes el teléfono, escribes por WhatsApp y te explicamos las tarifas, los precios y todo lo que hago. Lluvia de bendiciones para todos vosotros. Besito.